Música 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 A ver, les voy a tomar una foto desde aquí A ver Mike, que entretengan a la gente Por favor, que les tome una foto Una foto A ver, una fotito pero bonita Todo el mundo, caban para la foto Háganos el favor Todo el mundo con las manos arriba Ya está viendo Siempre presumimos de esta tierra maravillosa Que nos ha regalado, nos ha dado mucho